¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Dentro de la normalidad De la normalidad me refiero que sí que ha habido gente que ha tenido problemillas Pero bueno, lo que llevamos arrastrando durante semanas Entonces, seguir insistiendo en el tema de Luis Y entonces, como sé que va a ir para largo, pues ya lo tomo casi con normalidad Hemos entrenado a buen nivel, estoy satisfecho Y bueno, pensando en, sobre todo que mentalmente tenemos que ir preparados a jugar un partido Contra un equipo que no refleja su juego, su clasificación A mí personalmente es un equipo que me da tan buenas sensaciones Como me la podía dar Zornocha o Araberri o incluso mejores Entonces, ha perdido tres partidos en momentos finales Como opción de poder ganar los tres Y de tener dos victorias, pues podía tener cinco o cuatro perfectamente Entonces, ese yo creo que ha sido el trabajo El saber, el convencimiento de que para ganar a Petit negros hay que hacer un muy buen trabajo defensivo Si no, lo pasaremos mal Y a las pruebas me remito Fue labrada No estuvo a un buen nivel defensivo Los dos primeros cuartos Y se fue perdiendo de 14 en casa Y tuvo que hacer un esfuerzo enorme Para poder sacar un partido Que se le puso muy puesta arriba Decías el otro día que de los vascos probablemente es el equipo más fuerte A mí, si bien evidentemente la clasificación no lo es Porque solo Azcatuas que está por detrás Pero sí que me da buenas sensaciones en el juego Posiblemente no sean tan agresivos como puedan ser otros Pero sí son capaces de trampear en defensa Son listos Hay gente que se nota que lleva mucho tiempo jugando juntos Y luego las nuevas incorporaciones pues les han dado un plus de calidad A mí, desde luego, el equipo me ha dado buenas sensaciones Y lo reflendó cuando vi el partido contra Fuenlabrada Que hicieron un muy muy buen trabajo ¿Alguien en quien fijarse? Bueno, Zayl, el jugador checo, es muy grande Son dos diez, dos doce Vamos a tener que hacer un trabajo especial con él Juegan con Sou, que es un senegalés que juega de tres Y es muy muy grande, puede jugar de tres, de cuatro Pero cuando juega de tres puede hacer un dos tres, dos cuatro quizás Y es peligroso Cuando juega en él, se mete en una zona impar Él en la punta, quitando muchos espacios Bueno, lo hemos trabajado, vamos a ver Vamos a ver si no nos da problemas Y en líneas generales me parece un equipo agresivo alante Y listo atrás El famoso cuadro abierto, que tantos problemas Bueno, sí, pero juegan bastantes minutos con el chico checo que hemos hablado Y un senegalés que es muy muy grande también Me refiero de cuerpo Y no tienen tanto peligro en el exterior Pero bueno, sí que hay momentos determinados donde pueden jugar con cuatro abiertos Pero bueno, ahora ya con Pablo Baile entrenando por lo menos dos días en la semana Pues conseguimos sacar fuera a Juanma Ruiz Y eso nos permite entrenar ese tipo de situaciones mejor Es un momento complicado de la temporada igual, ¿no? Me parece que el día realmente estás jugando mucho todavía Pero tampoco puedes perder el combate Tienes que estar ahí Es difícil mantener la tensión Pero al mismo tiempo tienes que sacar la pasión Es un poco Pasa un poco también con las fechas Porque la experiencia me dice Que es que las cabezas Se suelen Se suelen desperdicar Entonces es un momento complicado Sí es cierto que el equipo sabe Una cosa clarísima, ¿no? Que para poder estar entre los dos primeros Y poder jugar la Copa Vamos a necesitar ganar los tres Casi con toda seguridad Entonces en eso estamos concienciados Me preocupaba eso El tema emocional y de concentración Por el hecho de ir a jugar contra el equipo que va penúltimo en la clasificación Pero bueno, yo creo que han entendido que Y también saben por experiencia Que jugar contra cualquier equipo en esta liga Requiere un trabajo defensivo sobre todo muy grande Y en eso más o menos voy tranquilo Pero bueno, sí cabe esa posibilidad Sobre todo de concentración Que es lo que tenemos que mejorar Nuestra continuidad Porque el otro día hicimos un partido bastante completo Toda la gente sumó Y eso es lo que se trata Porque en otros encuentros sí que es cierto Que ha habido uno o dos jugadores Que por unas circunstancias u otras No han estado metidos uno en el partido Y yo creo que vamos ganando esa continuidad Como bloque Y eso es lo que nos va a hacer Ser competitivos todos los partidos ¿Se está desarrollando la liga más o menos como esperaba? O sea, como esperaba Tan abajo a Castelló Tan arriba a Guadalajara Bueno, es que al principio del campeonato Yo tenía la experiencia de la plata de hace unos años Y la plata de hace unos años evidentemente Tenía más nivel Pero Habían pintado el panorama demasiado fácil Y no lo es No lo es por muchas razones Primero porque siempre los equipos vinculados Llámese Prat Llámese Fuenlabrada Son muy competitivos Da igual que se juegue en plata O se juegue en oro Y luego hay jugadores Que no han conseguido entrar en En oro Que están jugando en plata Y dan mucha consistencia a sus equipos Y luego hay jugadores Que llevan en sus clubes mucho tiempo Jugando cuatro o cinco años Aunque sea en EVA Que eso suben a plata Y apenas en otra Entonces ese tipo de conjunción También es peligrosa Entonces bueno Yo nosotros personalmente Yo creo que podíamos ir perfectamente Con una sola derrota Que hubiera sido No lo lógico Posiblemente No hablo en cuanto a equipo Sino a cómo transcurrieron los partidos Creo que El partido de Guadalajara Teníamos que haberlo sacado aquí El partido de Zornocha Como empezó Teníamos que haberlo sacado Y El de Fuenlabrada Fueron mejores en líneas generales Aunque a falta de dos minutos Nos pusimos un punto arriba Fueron mejores en ese partido Y bueno Posiblemente con una o dos derrotas menos Yo lo vería más normal Según han ido pasando los acontecimientos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video